Bien, buenos días todavía. Gracias por venir. Estos son reflexiones que voy a presentar y me siento muy contenta de visitar por primera vez la Universidad Simón Bolívar. Barranquilla es un lugar que he venido ya como cinco veces y siempre he dicho que me encanta por su carácter, porque se parece mucho a nosotros. Ayer estábamos comiendo en un restaurante típico y nos sentíamos en casa, por la comida, por la decoración y por todo. Pensar el Caribe. Cuando me disponía a escribir estas palabras, pensé y me pregunté, ¿cuál Caribe? El Caribe histórico, el Caribe cultural, el Caribe inventado por obra de los intereses, el Caribe de los mitos, el Caribe de nuestras frustradas esperanzas, el Caribe de las utopías o de los imaginarios construidos, el Caribe que se supone que es paraíso de playa, sol y calor, el Caribe de las pinturas de corte naif que se repiten en colores, en tiempos y en temas en todas las islas, el Caribe que incluye también las naciones hermanas que son tocadas por las aguas del mar, el Caribe utópico del paraíso tropical, el Caribe de los conflictos porque es zona libre para narcotráfico, el Caribe de las mafias, de las tratas de blancas, de las tratas de chinos. Hay muchos Caribes como pueden ver y hay dos realidades, el Caribe de nuestra herencia con sus complejos procesos de gritos y dolores y el Caribe de nuestros deseos y el Caribe de la realidad que se impone. Después de más de seis años pensando y escribiendo sobre este Caribe tan especial, tan diverso, tan disperso, tan mágico, he comprendido muchas cosas. Una de las mayores singularidades de este Caribe es que somos por un lado continente, porque sí, porque en Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, que tienen sus propias complejidades, también son Caribe, pero también son Pacífico. Pero el Caribe también somos las diminutas islas, el archipiélago de lentejas, como le llamó un historiador francés. Somos islas grandes, las menos, pequeñas, las más y otras minúsculas que sorprenden que puedan tener vida propia. Esta característica geográfica se suma a su estratégica ubicación en un mar que une las tres partes de América y que conecta con el viejo continente. Y así, cuando llegaron los europeos, nuestras islas estaban pobladas por indígenas que vivían las lógicas de sus propias convicciones. Y llegaron los de afuera, los que se impusieron, los que provocaron la ruptura y el descalabro de lo existente. Y así, de la realidad de la imposición por la fuerza, surgió la necesidad de soñar y comenzamos a construir entonces un Caribe de sueños y un Caribe de discursos. Voy a trabajar con dos utopías. La utopía indígena, el sueño que se esfumó. Y voy a comenzar con una cita del gran Ricardo Alegría, un símbolo de la intelectualidad puertorriqueña. Cuando Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico hace poco más de 500 años, encontró que la isla estaba habitada y a sus moradores los llamó indios. Estos indios eran seres como nosotros, solo que se diferenciaban en el color de la piel, las costumbres y el idioma. Los indios tenían el color cobrizo y el pelo negro, grueso y muy lacio. No tenían barba ni bigote y seguían la costumbre de arrancarse los pelos del cuerpo, menos los de la cabeza y las pestañas. De estatura casi iguales a los puertorriqueños de hoy, aunque quizás un poco más bajos. La costumbre de los indios era muy diferente a las nuestras y su vida más sencilla y tranquila. Aunque el idioma que hablaban no se parecía en nada al español, nuestro pueblo usa hoy en su conversación diaria bastante palabras de la lengua indígena sin ni siquiera darse cuenta de ello. Fin de la cita, Ricardo Alegría, historia de nuestros indios. El fragmento que acabo de leer forma parte de una de las obras más importantes de ese antropólogo e historiador, don Ricardo Alegría Gallardo, que nació en San Juan, Puerto Rico, en 1921 duró muchísimo y murió en el 2011. Don Ricardo se ganó el respeto y la admiración, no sólo de sus discípulos, sino de muchos intelectuales en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Don Ricardo, porque cuando uno dice en Puerto Rico don Ricardo, es como el doctor en República Dominicana de Balaguer, don Ricardo es Ricardo Alegría en Puerto Rico. Don Ricardo, como se le llaman con el más profundo de los respetos, después de un largo periodo de ausencias, regresó a su lado a Puerto Rico para trabajar y su activismo le ganó presencia intelectual en toda la sociedad puertorriqueña. Hizo un gran periplo académico hasta que terminó sus días en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es uno de los primeros centros de investigación sobre temas caribeños que existen en el Caribe. Don Ricardo tenía una cualidad que pocos intelectuales podían exhibir. Escribía y era capaz de organizar. Muchos intelectuales pueden escribir, pero no son capaces de organizar ni una paletera. Entonces, don Ricardo pudo construir muchas cosas y escribir. Parte de sus obras, América, Historia de nuestros indios, que fue la que cité, mi primer libro de Puerto Rico, La fiesta de Santiago Apóstol, Cuentos folclóricos, La vida de Cristo según el Santero, Florencio Cabán, etcétera. Un elemento, y ahí va al tema que voy de la utopía que ya se fue, un elemento clave del pensamiento de don Ricardo, fue su defensa a la identidad puertorriqueña y hablando, fue el primero que habló de la puertorriqueñeidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? Una puertorriqueñeidad que según él debía estar basada en los valores de los indígenas, los que se están durmiendo que se despiertan. Hay uno que está cabezando de este lado. No hay dudas que hoy, yo soy así, yo soy maestra, soy maestra, yo me paro y veo los que están durmiendo. Yo le hice a un estudiante, me acerqué, yo lo vi durmiendo, me acerqué y le hice así. Y el muchacho se dio un susto tan grande que se cayó. Le voy a hacer eso al que está durmiendo. Bien, no hay duda en el siglo XXI, un siglo casi después del nacimiento de este singular intelectual, que sus ideas quedan necesariamente tienen que ser puestas en juicio. Su visión de los indios, por ejemplo, era más que nada paternal, la puertorriqueñeidad era para él un paradigma, un referente importante que estaba basada en una visión esencialmente hispánica, que no podía negar su defensa cultural de España y era una forma de enfrentar, sobre todo, el desenfreno que se imponía en Puerto Rico por haberse convertido en cuasi colonia del Coloso del Norte. Es un elemento importante del tema de la identidad de la puertorriqueñidad. La pequeña obra, objeto de este artículo, fue publicada por primera vez en 1950 y no se escribe en un lenguaje sencillo. Al finalizar uno de los capítulos, habla de Colón, que encontró a los pobladores, los llamó indios, y decía que cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, ya se habían instalado en otras islas y entonces habló de eso, etcétera. En los siguientes capítulos de la obra, pasa a describir los bohíos indígenas o las casas de los indios. Describió sus ritos funerales, sus cantos, muebles y utensilios. El capítulo final, titulado La herencia de nuestros indios, el gran intelectual nos habla cómo la conquista española provocó la extinción de esa población nativa. Afirma que a mediados del siglo XVI, sólo quedaban 60 indios en Puerto Rico, igual en República Dominicana, en la isla. Finaliza así, los puertorriqueños de hoy deben seguir la herencia de los indios. Fíjense la utopía desenfrenada y yo me pregunté, ¿por qué los puertorriqueños del siglo XX tienen que ser como los indios de esos siglos, del siglo XVI? Y termina con una especie de poema, El plumaje del múcaro, que dice así, hace ya mucho tiempo los animales animales celebraban bailes y fiestas, donde se divertían mucho. En una ocasión, los pájaros decidieron hacer un gran baile. Para ello le pidieron al guaraguao que fuera casa por casa para invitar a todos los pájaros para el baile. Cuando el guaraguao llegó a la casa, el múcaro estaba desnudo y le dijo al guaraguao que no podía ir al baile porque no tenía traje que ponerse. El guaraguao contó a los demás pájaros que había dicho al múcaro y todos decidieron prestar una pluma para que todas ellas se hicieran un traje para el baile. El guaraguao recogió las plumas y se las llevó al múcaro para que se hiciese el traje con la condición de que al terminar el baile les devolviera a sus dueños. Pero el búcaro, que era muy vanidoso y como se sentía muy lindo con sus trajes de colores, casi no gustó la fiesta, pensando que al finalizar el baile tendría que devolver las plumas. Decidió de no perder su traje el múcaro, se fue de la fiesta cuando nadie lo estaba mirando y se escondió en el boca. Todavía los otros pájaros lo andan buscando para que devuelva las plumas. Es por eso que el múcaro no sale de día, sino de noche, cuando los demás pájaros están durmiendo. Él quería significar con este mito la necesidad que tienen de la unidad y de la necesidad también de reconocer las virtudes que tienen los cindros. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué don Ricardo habla de la Puerto Ricoña y Edad? Y ustedes saben lo que pasó en 1898 en Puerto Rico, que fue la cesión de España a los Estados Unidos y de golpe y porrazo, como yo digo aquí en el artículo, por el acuerdo de dos potencias, de repente Puerto Rico pasa de ser española a ser, por obra y gracia, de ese acuerdo norteamericano. Y ese elemento y ese tránsito ha penetrado en la conciencia identitaria de los puertorriqueños y por eso don Ricardo trata de rescatar lo anterior al 98 para defender la identidad puertorriqueña. Es decir, que la Puerto Ricoña y Edad está antes del 98 y todo lo del 98, según don Ricardo, no pertenece a la identidad. La realidad ha sido otra, ¿verdad? Y por eso las tesis de don Ricardo deben ser cuestionadas. Uno de los grandes problemas, y es en el único lugar donde yo he encontrado hasta ahora de mis lecturas, donde se rescata como un elemento identitario el tema indígena. En el caso dominicano, el tema indígena está mezclado con otro elemento identitario. El merengue, por ejemplo, en el caso dominicano como elemento identitario se expresa en algo tan evidente como en el caso de aquí no tiene eso. El merengue está compuesto, la música típica, por la guira, el acordeón, la guira es taína, el acordeón es europeo, la guitarra es europea, la tambora es africana. Entonces, el merengue es el sincretismo real de las tres culturas que penetraron en la isla de Santo Domingo. En el caso de Puerto Rico, ellos tratan con esa crisis identitaria, de tratar de rescatar lo que existía antes del 98, tratando de negar, tratando de negar una realidad, porque del 98 ya tenemos ya ciento y tantos años. En el libro Pensando el Caribe, yo hablo, en la poesía puertorriqueña, ellos hablan del Spanglish y cómo la poesía puertorriqueña refleja esa crisis identitaria que tiene el pueblo puertorriqueño. La segunda utopía, la utopía negra, la que unos niegan y otros magnifican. En el caso de la utopía negra, en República Dominicana, la utopía negra fue rescatada por algunos, pero quisieron maximizarla de tal manera que esa utopía negra se quiso convertir en dominante. Y es lo que han querido algunos decir que el Caribe es negro, como decir que el Caribe es indígena y no lo es. O el Caribe no es solo chino, el Caribe no es solo árabe. ¿Me están entendiendo? Entonces, por lo tanto, el Caribe no es solo negro. Entonces, por eso yo le llamo la utopía negra a los que unos niegan y otros magnifican. Evidentemente, que el hecho de que los indígenas en el Caribe insular, porque es donde yo más lo he trabajado, el hecho de que los indígenas en el Caribe insular desaparecieran tan rápido, específicamente en República, en la parte, en la isla de Santo Domingo o Haití, Puerto Rico y Cuba, hizo que vivieran los negros esclavos. Y ustedes saben que en el caso de lo que fue la colonia francesa de Saint-Domingue, Haití, en la colonia francesa de Saint-Domingue, la penetración de esclavo era tan grande, porque el modelo de plantaciones que se impuso en Haití generaba una esperanza de vida de los esclavos que no pasaba los 36 años. Entonces, por lo tanto, la movilidad de los negros que iban a trabajar en las plantaciones azucarera haitiana era muy amplia. Se calcula que más del 90% de la población de la colonia francesa de Saint-Domingue era negra esclava. Y si uno lee, a mí me encantó esa novela, La isla bajo el mar de Isabel Allende, que habla, describe magistralmente la revolución haitiana, ahí se puede ver claramente cómo la negritud, no la negritud de Sangor, ni la negritud de MCC. La negritud como proceso de exclusión, como proceso de explotación, se vio con la mayor de las crudezas en el Caribe, en ese Haití. Pero se repite también en el Caribe inglés insular y en el Caribe francés, porque el modelo de plantación tuvo como elemento fundamental el tema de la negritud y el tema de las plantaciones. Uno de los elementos que más me llamó la atención, lo digo aquí en la conferencia que está escrita, es que el tema identitario negro en el Caribe inglés, el Caribe francés, le hace Haití, no tiene la misma expresión en el Caribe hispano. Porque la plantación en el Caribe hispano fue más tarde y tuvo otros actores. Entonces, ese comercio triangular que se produjo durante el desarrollo de las plantaciones en la colonia francesa de Saint-Domingue y después en Haití, como República Independiente, y en las colonias que se quedaron inglesas y francesas, tuvo una presencia notable. Y por eso, su utopía es vista desde la óptica de la negritud. Muy interesante un planteamiento que hace Edward Glissant posteriormente, donde Edward Glissant plantea, superemos la negritud. Hablemos de una nueva criollidad. Él lo dice en francés, criollité, hablemos de una nueva criollidad, porque nosotros no podemos ser ni indios, ni negros, ni blancos, ni mulatos, somos caribeños. Y él lo plantea como una nueva alternativa para romper esas cadenas que arrastran con esa crisis identitaria. Ese elemento de la negritud es mucho más poderoso en Haití. En el libro Pensando el Caribe, yo le dedico un capítulo a Haití y donde hay un libro que lo trabajo, yo nada más lo localicé en francés, que se llama Comprender Haití, Comprendre Haití, y él decía que esa esclavitud con que fueron sometidas durante tantos años los negros esclavos, ha hecho que la sociedad haitiana se conciba como esclava. Y eso explica que Haití se empantane permanentemente. Y lo que hemos trabajado con Haití, la verdad que es un dolor de cabeza porque es una sociedad que uno ve inviable. Y él dice, es la psicología del esclavo y la sensación de dominación del amo, como elementos identitarios de esa sociedad. Entonces, evidentemente, en esa negritud hay poesías hermosas que hablan sobre esa negritud y cómo después, cuando muchos negros lograron salir, el cimarronaje también fue un elemento clave en la definición de la identidad. Hay un libro que yo encontré que me encantó, se llama Actualidad de las tradiciones espirituales y culturales y africanas en el Caribe y Latinoamérica. Ese te encantaría a ti, Matilde, ese libro. Ella habla, de ella se preguntaba, ¿cómo un esclavo podía sobrevivir, podía sobrevivir ante una realidad económica y cultural y social de explotación tan fuerte? ¿Cómo lograban sobrevivir? Entonces, ella hablaba que había dos tiempos. El tiempo de la realidad y el tiempo de la espiritualidad. Entonces, el tiempo de la realidad era el tiempo donde esos negros trabajaban duramente, se dejaban, ustedes saben cómo era el sometimiento que había en esas sociedades, trabajaban y dejaban su alma, su vida en las plantaciones, pero iban después a sus lugares y soñaban. Y soñaban con un mundo mejor, que era el tiempo de la espiritualidad y lo que les permitía sobrevivir a la explotación. ¡Qué belleza! Ella lo pone con pasajes, con ritos. En el caso de los… hay un libro que lo publicó la Sociedad Dominicana de Bibliófilo, de James Leiburn, que se llama El Pueblo Haitiano, donde Leiburn habla de que ese tiempo de la espiritualidad, él no lo dice con esa palabra, a base del tambor, porque el tambor uno lo ve con alegría. La música caribeña es una música rítmica, alegre y profundamente triste. Un paréntesis. Mi hermano es músico y en una vieja canción del folclor dominicano, yo siempre la escuchaba y yo la bañaba. Hay siña Juanica, de por Dios caramba y hombre. Es un ritmo, es un ritmo del merengue típico. Sin embargo, es una letra profundamente triste. Hay siña Juanica, de por Dios siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina. Tengo el gallo polo y la vaca polantina y soy capaz de venderla por cuatro clavaos. Se me muere el niño. Entonces, es una canción de dolor. Sin embargo, el ritmo es alegre. Entonces, eso mismo decía él, que a ritmo de tambor, ellos expresaban el dolor. Y fue a ese ritmo de tambor lo que, como ellos se comunicaron a través de ese tiempo, del tiempo de la comunicación y del tiempo de la espiritualidad, se comunicaron para provocar la rebelión, la más grande rebelión que se ha producido hasta ahora, que fue la revolución haitiana. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta sobre eso? La religiosidad popular se ha expresado en el folclor. Aquí yo tengo una poesía que dice así. Turpá de Carabalí, tanto tiempo en Puerto Rico. ¿Por qué hablas así? De Fajardo a Cabo Rojo, pasando por Manatí. Quien no tiene el Congo, tiene Carabalí. Bien, hay otro... Hay otro libro que voy a permitirme leer, porque es un colombiano, de las imágenes que se construyeron sobre el Caribe. Y yo tomo aquí el libro de Germán Arciniega, Biografía del Caribe. Comienzo con una cita de Arciniega, que habla que el siglo XVI es el siglo del oro de España. Es la verdad que no es toda la verdad. El siglo XVI es de oro, no solo para España, sino para Inglaterra, para Francia. Pero en el fondo hay algo más. Con el descubrimiento de América, la vida toma una nueva dimensión. Se pasa de la geometría plana a la geometría del espacio. Todo este drama se vivió tanto o más en ningún otro sitio del planeta, en el Mar Caribe. Allí ocurrió el descubrimiento, se inició la conquista, se formó la Academia de los Aventureros, la violencia con que fueron ensanchándose los horizontes, empujó a los hombres por el camino de la audacia temeraria. Cuánto hombre o mujer grande hubo en Europa, se vinculó a la aventura central del Mar Caribe. Descubrimiento, conquista, pillaje, se hicieron con reyes al fondo. Esta es una cita de Germán. Y él habla de que realmente en la biografía del Caribe, que es una de sus obras más importantes, que fue publicada en 1945. Y 40 años más tarde, él publicó Bolívar y la Revolución de 1984. Pero en esto él habla de esa biografía del Caribe, habla del mestizaje y de la incidencia que tuvo el descubrimiento, que le llame el cubrimiento de América. Porque, ¿quién nos descubrió? ¿Por qué? Porque esa simple palabra que lo dice todo y dice mucho, nos descubrieron. ¿Por qué nos descubrieron? Si ya existíamos. Entonces, por eso, a mí me encanta cuando Germán Arciniega habla del cubrimiento, del cubrimiento de América. Yo me pregunté, ¿cómo clasificar este libro? ¿Es un ensayo? ¿Es una historia? ¿Es una interpretación ideal del Caribe? ¿Es una construcción del Caribe a partir de algunos elementos históricos? A veces cuando lo leo, me parece más una construcción que una historia. Y es una reflexión sobre ese Caribe tan distinto que a partir del cubrimiento de América, se está durmiendo otro aquí, despiértelo, a partir de ese cubrimiento de América, te vi, a partir de ese cubrimiento de América, el Caribe se convierte en un Caribe diverso. Yo digo, lo cuás como era, Arciniega tiene una palabra para, tiene palabras para los sacerdotes que llegaron a cristianizar los indios. Él enfrenta el proceso de cristianización, él empresa, él enfrenta todo el proceso que hubo después con la trata de negro. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar a Arciniegas? Yo me pregunto. Yo no sé qué piensan ustedes y lo quiero decir aquí frente a un público colombiano. Ahora bien, hay otro mito. ¿Cuál es este Caribe? ¿El del sueño tropical? Hay un libro que cuando escribí esto, no había terminado de leer el libro de Laura Muñoz, donde ella va a través de la historia del siglo XX, finales del XIX y del siglo XX, mostrando un Caribe desde la óptica imperial a través de las fotografías de la National Geographic. Y ella habla del Caribe que era un Caribe que era un Caribe exótico, el Caribe después que con la política norteamericana se convierte en un Caribe estratégico, hasta llegar a un Caribe económico y paraíso tropical del turismo. Interesantísimo cómo el Caribe se va transformando a través de todos esos procesos. Es un problema, está viejo, porque no puedo leer sin los lentes y no lo veo a ustedes con los lentes. Dice Michelle Durán Ruiz, solo tras haber observado varias veces un mapa del Caribe, comienza uno a darse cuenta de la inmensidad y complejidad de su geografía. En una primera ojeada rápida, la amplitud territorial de las Antillas Mayores impone su presencia fronteriza entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe. La familiaridad que permite un mismo lenguaje compartido, en este caso el español, con todas sus ricas variantes, hace tentadora una unión política entre esas tres islas. Yo digo, ¿se puede hablar de un solo Caribe? ¿Se puede unificar el Caribe? Y ahí me llegó a las manos, ustedes saben, el famoso libro de Antonio Benítez Rojo que habla de la isla que se repite. Ese libro tuvo mucho impacto, pero ha sido muy criticado porque homogeniza al Caribe sin ver sus particularidades. Fue el gran error de él, muy bien escrito el libro, pero no fue una reflexión a partir de un análisis profundo de las diferencias históricas del Caribe, sino que fue una conclusión a partir de lazos generales. Y yo pienso que esa homogenización que hace Antonio Benítez Rojo del Caribe lo que hace es simplificar el Caribe, simplificarlo a su más mínima expresión. porque el Caribe es complejo, es diverso, no es unificado. Por ejemplo, yo decía que el Caribe visto, por ejemplo, desde la óptica de los que son colonias, nosotros teníamos un programa con universidades francesas y se hizo un evento en Martinica y ahí estaba la intelectualidad martiniquense. Quizás porque ellos no podían o no pueden, no quieren enfrentar la potencia europea, su discurso identitario se va por la literatura de la negritud, pero nunca enfrentamiento a nivel político no le conviene y eso fue una discusión ahí enorme. Nosotros tenemos también un Caribe inglés que está compuesto por naciones independientes que son así y también otro Caribe inglés que es parte de las potencias. Bien, entonces, ese Caribe inglés también se queda en su reflexión a partir de un elemento común, nos une una historia y si ustedes ponen a ver la historia del Caricón, la historia del Caricón es la historia de cómo esos pequeños caribes ingleses quieren unirse para ser un poquito más grandes y por eso no nos quieren en República Dominicana. No ha rechazado cinco veces el Caricón y ahora no, no van a rechazar con la sentencia jamás. Entonces, fíjense cómo en definitiva no es verdad que en las islas se repiten, se repiten cosas, nos une una realidad la gastronomía. Sin embargo, yo creía que nos unía el color y una investigadora dominicana arquitecta Virginia Flores me demostró y me tuve y me tuve que callar que el color en las construcciones caribeñas no es del Caribe sino que son de la mayoría de las poblaciones que están cercanas al mar como una manera de distinguirse del color y me lo demostró en Suecia, en Noruega, con pinturas utilizando colores primarios como se usan aquí. o sea, que el color que nosotros tanto nos nos ufanamos de que es nuestro no es nuestro. La palmera es nuestra, es exógena. La comida se parece mucho porque nos nos permeó mucho el el africano y el patacón el sancocho que es igualito el de ustedes que el de nosotros el patacón el aloboyo eso ay Dios no se pueden comer pero son maravillosos todo eso viene de la de la de la gastronomía africana el arroz el moro ¿cómo le dicen ustedes al cristiano ¿cómo le dicen? agregado con frijoles nosotros decimos moro en otros cristianos y judíos nosotros moro pero es el arroz con habichuela mezclado eso también es muy africano el yame la yuca también eso es bien entonces ¿cuál sería la apuesta para entender el Caribe? y esa es la gran deflexión hay un profesor Román Campa de la Universidad de Pensilvania que él intenta ofrecer una apuesta teórica para entender el Caribe de cara al siglo XXI y partiendo de las diferentes interpretaciones propone revisitar este archipiélago inverosímil de razas y lenguas desde una perspectiva distinta crítica en la que se deben evaluar los aspectos negativos y positivos de las diferentes visiones nacidas algunas algunas de las cuales surgieron al calor de realidades y otras nos dieron al calor de las invenciones de los sueños y los imaginarios entonces él plantea para nosotros claro enfrenta a Benítez Rojo y le da ya ustedes saben para nosotros entender este Caribe tenemos que desvestirnos de los mitos desvestirnos del Caribe soñado que no es el Caribe real para poder entenderlo y hacer propuestas concretas muchas gracias bueno antes de concluir como ha sido tan interesante la la disertación de la doctora Moukien alguno alguno de los presentes quiere hacer una tiene una inquietud una pregunta podemos tomar diez minutos más para 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 la persona que la querido un pero decía el tema del merengue el comentario un como un poco dice que el otro año de 2005 de 2008 ya no era de la misma merengue Hay un libro de un joven, digo, él no es tan joven, que ya estamos poniendo viejos, éramos jóvenes hace veintipico de años, pero él está haciendo una historia musical del Caribe interesantísima y tiene un trabajo sobre el merenguer, no me acuerdo el nombre de él, tengo su cara, su rostro, pero no me acuerdo el nombre. Y ese es un trabajo donde él lo reafirma. El Centro León hace siempre música, festivales musicales con investigadores sobre la historia musical, se ha hecho sobre el merenguer, sobre el son, porque, por ejemplo, hay una discusión, ¿el son es cubano o es dominicano? Tú estás mal, tú estás mal. La salsa, la salsa es puertorriqueña y más bien es de Nueva York. Más bien de Nueva York. Un hombre que quedó de un proceso que nos llevaba un corazón de los que se almancaía, que se almancaía, que se almancaía, que se almancaía, no se almancaía, no se almancaía. Y nos hablaba de lo que se indicó, de lo que se indicó la palabra de Caribe en la razón. Hablaba de una élite que se almancaía en Caribe y Colombia, había habilitarse un arquetipo o un apellido que teníamos de contenido, una significación peyorativa que el territorio del país decía, no vamos, entonces comenzamos a hablar de que somos Caribe y ya no nos tenemos para registrar un pesado, ese apellido, ese apodo que se tomaba en el territorio del país siempre fue un peyorativo hacia que usted era, pues, una soberana, como, minagueras, flojas, y todo lo que dicen en Caribe. Entonces nos señalaba el profesor Cicla, de que mientras nosotros estamos adoptando el apellido Caribe ahora, para quitar un poquito el apellido Caribe, en las discusiones del Caribe, sobre todo el Caribe insulante, sobre la antigüedad, ellos se están quitando, en cierto sentido, se están quitando el apellido Caribe, que significaba una discusión de alguna manera la propiedencia de aquí, no África, para empezar a hablar de antillanidad, es lo que se está... Bueno, el concepto de antillanidad nació en el siglo XIX, es del siglo XIX. Yo estamos hablando de adoptar eso, para que tanse lo que y un Caribe y otro está colocando adoptar lo que hay y un Paritán. Ahora, el que creó el concepto fue Ostos, el concepto de antillanidad, Ostos y Betánce, pero Ostos fue el que le dio fundamento teórico, y Ostos no se refería a todo el Caribe, Ostos es que nada más hablaba de las Islas Grandes, sea así, excluyendo... En la parte de la hispanola, excluía Haití. O sea, no, nada más era Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en la antillanidad, la del Caribe hispano. Entonces, en el imaginario Ostosiano, el antillanismo era primero insular, no continental, y en segundo lugar, solamente del Caribe hispano. Por eso, yo creo que, ya yo estoy que ni me acuerdo, pero yo escribí, creo que en Pensando el Caribe, porque estoy trabajando en el segundo tomo, y a veces no me acuerdo si fue en este o en este, pero fue en este, yo creo en el primer tomo, que yo hablo del concepto de antillanidad, de dónde surge el concepto de antillanidad, en este, el concepto de antillanidad, y entonces cómo los intelectuales de la época enfrentaron a Ostos con ese concepto, porque lo decían excluyente y elitista. Yo escucho con cierto estupor que la luz, la luz del color, no tendrían por qué ser necesariamente señal de unidad caribeña, porque siempre lo he identificado. Sin embargo, cobra bastante sentido, la alegría de Bolívar, cuando dice que en otras áreas mucho más al norte, yo pasé en el tribunal, que no va a ser mi caminaria, las obras, la costa no son iguales que las del interior, y me venía entonces a pintores españoles, que no han desarrollado su trabajo. No es igual el color que utiliza el greco, pintando en la miseta, en el poder, que utiliza Sorolla para pintar el Mediterráneo, porque una de las, de las características de la belleza de Sorolla, precisamente, es cómo capta la luminosidad, la luz, el color, el propio Mediterráneo, de Sorolla. A mí me degustó, me degustó. Y fue una conferencia que ya dio. Yo creo que Duantú estaba en esa conferencia que dio él. Oye, lo demostró con fotografía, mira, esta foto Suecia, esta foto Dinamarca, esta foto, mira, y exactamente los mismos colores primarios que nosotros. Y la ponía en paralelo. Esto en República Dominicana, esto en Suecia. O sea, increíble. Por eso es que él plantea desvestirnos, rasgarnos las vestiduras, y volver a pensar. No el que arribe de la imaginación, sino el que hay en la realidad. Cuéntate. Bueno... ...más inquietud hacia el futuro. Vamos a y que tú hacia el futuro. Ayer, como decía, antes, se habló mucho, se me hacía también de las grandes potencias, este mundo multipolar que ya se está creando, que para todos no es misterio a pesar de Trump pues de todas maneras la potencia hegemónica está retrocediendo no por voluntad de ella sino porque está en el sentido yo me refiero aquí a nuestro caribe como dice la doctora tan pinturada no encontramos la esencia pero debe estar ahí yo me refiero político o geopolítico en este Mediterráneo acá nuestro hay una serie de países que son más poderosos que otros por ejemplo Colombia México que apenas se asoma un poquito pues no hay duda que México tendrá que tratar de buscar su espacio acá en el caribe y Venezuela ayer se hablaba incluso de Brasil entonces para el futuro que nos depara este caribe se seguirá manteniendo así las islas las grandes islas las pequeñas islas las lentejas que mencionaban ayer o que pasará hacia el futuro con este mundo multimodal de las grandes potencias pero que también vamos a tener aquí unas pequeñas países más poderosos en el caribe emitidos en el caribe que pasará entonces esa es la pregunta que yo quiero hacer para el futuro hay que discutir lo que pasa que pasará eso es una realidad porque por ejemplo ayer se planteaba que fue algo que me me puso a reflexionar normalmente uno ha visto el caribe como zona de influencia norteamericana sin embargo demostraron ayer que China está penetrando y Brasil está penetrando por ejemplo el capital brasileño en República Dominicana es aparte de Odebrecht allá hay empresas inmensas grandes ya incursionaron en la cerveza ellos son los dueños de las principales cerveceras son los dueños bueno aparte de Odebrecht está el grupo de acero ya me ves la cerveza pero los puertos o sea Brasil está en el Caribe con una 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 cuestión impresionante de inversión y China también entonces eso te va a plantear a ti una un replanteamiento del discurso de la zona de influencia porque ya no es norteamericano no es solo norteamericana si si exacto si así es es para pensar en una reunión que me invitaron de la Universidad de La Habana la cátedra Norma Girvan ellos me invitaron que hiciera una ponencia porque era Cuba después de la firma del convenio con Barack Obama pero ya había ganado Trump cuando hicieron el evento no se había posesionado pero entonces yo le dije miren en mi planteamiento yo creo que ustedes todavía tienen un discurso antiimperialista desfasado me querían matar me querían matar yo no me vi las caras desfasado ¿por qué desfasado? porque usted tiene un discurso arcaico de los años 60 cuando la realidad es que el capital norteamericano está penetrando en la realidad económica cubana y está modificando societalmente y culturalmente toda la sociedad le está llegando a las entrañas del corazón entonces ¿cómo tú justificas un discurso antiimperialista cuando en el hotel donde yo me hospedaba habían carros de los carros que han rehabilitado nuevecitos con los gringos con sus cigarros paseándose por el malecón de La Habana pero no solamente eso fíjense ahora con la presencia de Trump ¿qué va a pasar con Cuba? o sea es realmente nosotros estamos ante un una coyuntura distinta que hay que pensar el Caribe con ropajes nuevos bueno vamos a cerrar aquí muchísimas gracias Muquien y muchísimas gracias a ustedes por haber venido aplausos CC por Antarctica Films Argentina